¡Hola amigos! Bienvenidos otra vez más a mi canal de cocina. Ya me conocéis, sabéis quién soy, soy cocinero diario, y lo que hago aquí es traeros deliciosas recetas. Para que vosotros animéis, os metáis en la cocina y os pongáis a prepararla con todo el amor del mundo. Así que hoy voy a hacer una receta de esa que tanto gusta a la gente. Y es que hoy voy a hacer una pizza. ¿Qué? ¿A quién no le apetece comerse una buena pizza quesera? Y si encima os digo que es a los 4 quesos, ¿qué? ¿A qué más ganas todavía? Pues lo que vamos a hacer hoy es ni más ni menos que eso, una pizza a los 4 quesos. Y para esta receta lo que necesitamos son los siguientes ingredientes. 50 gramos de queso mozzarella, 4 cucharadas de queso parmesano rallado, 50 gramos de queso gouda picado, 50 gramos de queso emmental también picado, un poquito de tomate para cubrir la masa de nuestra pizza, un poquito de orégano para espolvorear por encima, y una masa de pizza. En este caso se trata de una masa casera, porque la verdad, yo siempre que me pongo a hacer pizza en casa me gusta preparar yo mismo la masa. La verdad es que sabe mucho más buena que cualquiera que podáis comprar en cualquier supermercado. Y si vosotros no sabéis cómo prepararla, abajo mismo os voy a dejar un enlace donde se ve el vídeo donde yo mismo la preparo, para que aprendáis vosotros también y os pongáis y hagáis la masa vosotros mismos. Bueno, vamos a empezar ya a elaborar una receta. Lo primero que vamos a hacer antes de nada es coger el horno y ponerlo a precalentar a 220 grados. En primer lugar voy a coger el tomate frito y lo voy a echar por la base de la pizza un poquito, ahí va de esta forma y ahora con ayuda de una cuchara lo voy a ir extendiendo. Ahora con ayuda de un rallador vamos a rallar algo de queso parmesano. Ahora vamos a coger los 50 gramos de queso mozzarella, gouda y emmental y lo vamos a picar todo en casitos muy muy pequeños. Una vez ya he picado bien todos los quesos, le voy a añadir el parmesano que he rallado de esta forma y lo voy a mezclar todo muy bien para que estén mezclados de forma homogénea y la pizza esté bien repartido todos los quesos. Ya tenemos bien mezclados todos los quesos, así que vamos ahora a ir cogiendo y ensándolos por encima de la pizza, distribuyéndolos muy muy bien. Ahora ya por último espolvorearemos la pizza con un poquito de orégano, de esta forma, perfecto. Ahora voy a meter la pizza en el horno durante aproximadamente unos 18 o 20 minutos más o menos, pero os voy a dar un consejo si lo hacéis, y es que en un principio pongáis nada más el calor por la parte de abajo del horno. ¿Por qué? Porque el queso se va a fundir muy rápidamente, y si ponéis desde un principio el calor tanto arriba como abajo, lo que va a pasar es que la parte de arriba se va a quemar antes de que esté cocida la masa de la pizza. Por eso es bueno que pongáis el calor abajo y a mitad de la cocción o quizás un poquito más adelante, ya cambiéis el modo de horno y lo pongáis por arriba y por abajo. Y ya tenemos lista nuestra pizza 4 quesos. De hecho, yo me he permitido el lujo de partirme un cachito para probar a ver qué tal queda. Vamos a ver, lo cojo. ¡Buenísima! Además, la masa está muy crujiente, que es como a mí me gusta. Si os gustan las pizzas, tenéis que preparar esta sí o sí, sobre todo si os gusta el queso, porque la verdad es que tiene un sabor a queso que quita todos los sentidos. Bueno, yo me voy marchando ya, pero os recuerdo lo mismo que os recuerdo siempre, que podéis suscribiros a mi canal de YouTube, viene abajo, suscríbete. De esta forma estaréis al tanto de todas, todas, todas mis recetas. Y si además queréis seguirme por las redes sociales, abajo en la descripción veréis una lista detallada con todas ellas, que son Facebook, Twitter y Google+. También encontraréis la descripción de esta receta, además del enlace a mi blog de cocina, que siempre, siempre os recomiendo que visitéis. Ya sabéis, si os gusta esta receta, este dedito arriba y dejadme todos los comentarios del mundo, que yo lo respondo con muchísimo cariño. Y si os gusta mucho, 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 mucho del todo, compartidlo con vuestros amigos y familiares a través de las redes sociales. Bueno, me voy ya, nos vemos, ¡hasta otra! Donde yo mismo os invito a que os metáis en la cocina... Donde yo mismo os invito a vosotros a que os metáis en la cocina... En este caso es una masa casera, porque la verdad que yo siempre que hago una pizza casera en casa me gusta preparar la masa... Ahora vamos a coger los 50 gramos de queso mozzarella emmental... Una vez ya bien picados todos los quesos, les voy a añadir el ore... ¿Por qué? Porque el queso se funde muy rápidamente. Y si desea... Ahora voy a meter la pizza en el horno, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.